Hola, soy Ignacio de Top Brand y este año la Feria Inspira TIC del MinTIC romperá fronteras para unir a Colombia. Y les presentamos el proyecto que queremos realizar para la feria. Y este es un escenario futurista y tecnológico que recoge la esencia del evento, aplicando la más alta tecnología de realidad aumentada. Este es un ejemplo de cómo logramos mezclar la tecnología con ferias y congresos virtuales, haciendo de ello una experiencia totalmente agradable e innovadora. En estos momentos nos encontramos en la cámara de mi celular y vamos entonces con la parte del home. En esto vamos entonces a revisar cómo es que se realiza, cómo se hace o cómo se vive esta experiencia. Encontramos la parte de una aplicación en la cual vamos a ingresar y vamos a poder entonces vivir una experiencia. Primero hay que hacer un pequeño registro para poder que tenga esta pequeña landing y poder tener toda la parte de avias data. Podemos entonces ingresar, escogemos una gama de alguno de estos automóviles en este caso o algún producto. Podemos ver, podemos entonces ingresar y podemos entonces por aquí visualizarlo en 3D a alto detalle. Con una iluminación hiperrealista en el cual incluso yo me estoy caminando, gracias a que los celulares ya de hoy en día tienen giroscopio, tienen inflarrojo y varias cositas adicionales en el cual nosotros permitimos que nos detecte el piso como lo estamos viendo y nos permita vivir esta experiencia. Incluso puedo entonces ingresar al automóvil y poder visualizarlo por dentro, por donde sea, por la parte de atrás, agacharme y ver los rines, todo. Esto, para que nos permita ver algún producto puntual. Tenemos otro y en este caso vamos a vivir una experiencia de un portal en el cual va a detectar el piso de la misma manera y va a permitir que tengamos este portal por aquí y podamos ingresar. Vamos a seguir acercando por este lado, puedo ingresar, yo estoy caminando, listo, vamos a ingresar, me encuentro viendo un pantagón, que incluso por aquí está la puerta por donde ingrese, puedo ir hasta el fondo. Ok, es a escala real en este caso y me puedo devolver, ya para la misma salida por donde ingrese. Listo, esta es una de las formas. Tenemos otra tercera forma, que también es bastante chévere, bastante interesante, que puede manejar los dos modelos incluidos dentro de una misma aplicación. En este caso, esta marca de automóviles tiene modo VR y modo AR, la herramienta aumentada y realidad virtual. Te voy a presentar en realidad virtual como sería y pues podamos ingresar con unas VR Box. En este caso estamos adentro del automóvil, pero en este caso yo estoy totalmente quieto. Ok, pero puedo ingresar a cualquier zona, estoy totalmente quieta con alguno de estos paneles y visualizar para poder ingresar. Ok, o la otra forma es que me salgo y pues en este caso vivo una experiencia, cierro la aplicación en este caso y vivo una experiencia con la misma aplicación, pero en este caso en modo de realidad aumentada, ok, entonces puedo verla porque va a hacer lo mismo que estamos viendo ahorita, detecta el piso, nos permite que tenga todo el estilo, ok. Ok, y vamos entonces a colocar un portal bastante particular, ok, se nos abrió una puerta, es una nave espacial futurista en el cual estoy caminando, estamos ingresando. Un sonido de fondo, digital, agradable, estoy acercando, estoy caminando, podemos ver información en las paredes, podemos entonces presentar informes, presentar lo que se nos ocurra en una feria virtual de este tipo. En este caso es el automóvil de esta marca vehículos, por ejemplo, pues se vería también en pantallas futuristas, por ejemplo, está este estilo. Nueva gama SUV, asientos traseros, modulares, volumen totalmente majestuoso. Tenemos incluso una profundidad enorme, que si yo la deseo recorrer puedo también ingresar, en este momento estoy caminando. No puedo volver, puedo ver cualquier lado del lugar, no puedo salir, ok. Bueno, me estoy saliendo de la feria. Y esta es la propuesta que tenemos nosotros para el Mintic, para la feria InspiraTic. Te invito entonces a que conozcas más sobre nosotros en www.topbrand.co. Que tengas un buen día. Hasta luego.